Música Hoy en DIM TV hablamos con Ricardo Calle, nos contó como vivió la época del Medellín 2003 que estuvo a punto de conquistar América. Conocimos a Carlos Monjes, delantero paraguayo que llega a ser parte de la Familia Roja. Analizamos el partido de ayer frente a Libertad y lo que será el próximo partido el martes contra Boca Juniors por Copa Libertadores. Eso y mucho más en DIM TV. Música El Poderoso está en fase de grupos de la Copa Libertadores, hace parte del Grupo H. Y quién mejor que Ricardo Calle para hablar de un equipo legendario, el Medellín del 2003 que nos llevó a soñar con la conquista de la gloria eterna. DIM TV, DIM TV, DIM TV Nos encontramos con un histórico del club, tricampeón como jugador y hoy cumple funciones en el cuerpo técnico de Aldo Obadilla. Lo buscamos para hablar un poco de la Copa Libertadores, jugó varias y aquí lo tenemos para charlar un rato y que nos cuente un poco de todas las vivencias y anécdotas que se viven en este gran certamen. Ricardo Calle, bienvenido y saluda a la hinchada que lo está viendo. Un saludo para vos y para todos los televidentes. Contento de estar acá y compartir con ustedes y con la gente las experiencias y las historias que hemos tenido en Medellín. ¿Cómo es jugar la Copa Libertadores? Pienso que para nosotros es muy emocionante, el torneo más importante de Sudamérica y no todos tienen la posibilidad de jugarla y bueno, gracias a Dios hoy tenemos la posibilidad de jugarla y de disfrutarla. Estuvo usted en ese equipo de lujo del 2003 que alcanzó la semifinal, hablemos un poco de lo que fue esa época. Sí, tuve la fortuna de ser parte de la Copa Libertadores 2003 y bueno, yo pienso que es una historia, un recuerdo inolvidable porque se hizo una gran copa, creo que fue la mejor copa que se ha hecho hasta el momento, pero bueno, yo pienso que hoy tenemos la posibilidad de escribir una nueva historia y esperemos de que podamos avanzar mucho más lejos y podamos disfrutar de una Copa Libertadores. ¿Es cierto que cada partido es una guerra? Porque todas las canchas de Sudamérica cuando se sale del país es complicado. Sí, cada partido es diferente, es difícil, es una final porque por ende estás jugando la Copa donde juegan los mejores, los campeones de cada país o su campeón, entonces cada vez se vuelve más complicado, pero es bueno porque te das cuenta del nivel en que estás, del tipo de equipo que tenés y bueno, hoy estamos contentos con el equipo que tenemos y sabemos de que podemos escribir una buena hazañadora en esta Copa. 17 años después se vuelve a enfrentar a Boca por una competición oficial, háblenos un poco de lo que fue esa doble confrontación. Bueno, es un recuerdo bonito, yo pienso que el primer partido fue en la Bombonera, donde el equipo se comportó a la altura, tuvo una buena presentación, lastimosamente no pudimos ganar, durante el partido tuvimos la posibilidad de empatar y erramos el penalti, pero bueno, yo pienso que eso nos sirvió para darnos cuenta de la clase de equipo que teníamos y bueno, ya después en el partido como local volvimos a ser un equipo grande que demostró un buen fútbol y tuvimos la fortuna en este partido de sí ganar con un gol de David y bueno, eso nos dio la posibilidad de pasar en esa vez como primero en el grupo. Ricardo, esta anécdota nos la han contado Maho Molina y Choronta Restrepo, pero queremos saber su versión, ¿qué pasó en el entretiempo en el Camerino de la Bombonera? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Son de esas historias que se quedan en el fútbol, en los recuerdos, pero se quedan en el Camerino, yo pienso que lo que pasó, como se dice ahí por ahí, lo que pasó en el Camerino se quedan en el Camerino, pero sí hubo una cosa ahí, algo no grato, pero bueno, nos sirvió bastante porque cada vez nos dimos cuenta del tipo de equipo que teníamos. ¿Sirvió eso para forjar el carácter y seguir enfrentando el torneo con la altura que lo hicieron? Sí, porque eso nos demostró de qué estábamos hechos, el tipo de jugador que teníamos y bueno, yo pienso que de ahí fue donde se inició ese gran torneo. ¿Cómo se va a ir ahora en el nuevo rol que tiene como entrenador o integrante del cuerpo técnico? ¿Qué cambia a ser jugador a ser ahora integrante del cuerpo técnico? Yo pienso que es un cambio drástico, un cambio de 360 grados, vos cuando sos jugador tienes la posibilidad de cambiar las cosas dentro de un terreno de juego, cuando sos entrenador o haces parte de un cuerpo técnico, sabes que todo lo que hagas hasta la raya va, de ahí para adelante depende del jugador, entonces ahí es donde cambia todo. Ricardo, la última. ¿Algún recuerdo o anécdota que tenga del torneo en semifinal, en el partido contra Gremio, algo que nos quiera compartir y que sea gratuito escuchar? Yo pienso que para nosotros esa copa fue un sueño, yo pienso que todo partido era importante, era nuestra final, porque era un sueño que teníamos la mayoría, que íbamos a tener la posibilidad de jugar desde niños y ahora viéndonos en un torneo internacional y haciendo una buena presentación, pero yo pienso que la copa fue importante todo el torneo, la disfrutamos todo, lastimosamente no pudimos ganarla, pero sabemos que dejamos una buena imagen y eso nos da con un orgullo bastante individual y colectivamente. ¿Cómo analiza este grupo y los rivales que se tienen enfrente? Como te dije, es un torneo muy importante, son campones de cada país, no solo con equipos grandes como Libertad, como Boca y Caracas, pero sabemos de qué estamos hechos nosotros, creemos que tenemos equipo para pasar. Ricardo, muchas gracias y éxitos en lo que viene. Bueno, muchísimas gracias a usted, Jonathan, y un saludo para la gente y esperamos que nos acompañe en este torneo y poderle dar muchas satisfacciones y alegrías durante esta Copa Libertadores. La familia Roja tiene un nuevo integrante. Carlos Monge se une al equipo de Aldo y buscará, mediante goles, conquistar el corazón de la hinchada poderosa. Yo soy Carlos Monge y vengo de Paraguay. Sí, gracias a Dios estoy muy feliz por llegar acá a la ciudad y vengo muy concentrado y vengo con mucha ilusión de llegar lejos. Bien, bien, gracias a Dios, llegué bien, me recibieron muy bien. Ayer firmé el contrato con el club y gracias a Dios me recibieron muy bien. Me están hablando, me están explicando muchas cosas y me están comentando cómo es el tema acá y gracias a Dios hace rato los compañeros me recibieron bien. Bien, soy atacante, soy delantero de área, me gusta estar más del área, salgo muy poco del área. Sí, sí, estoy muy feliz, esto es una oportunidad muy grande para mí. Nunca pensé que iba a llegar tan lejos como estoy ahora. Mi primer paso, empecé en Ciudad del Este, Liga Paranaense, el primero de mayo. Después del primero de mayo pasé el club atlético 3 de febrero. 2015, 2016, 2017 estuve ahí, 2018, 2019 fui en Brasil, Ipiranga, y de Brasil volví a AR y Tres Corales, 2019. Y 2020, mi último club fue Aterrach FC. Bien, bien, muy bien, muy contento. O sea, yo me estoy soltando de a poco y espero dar lo mejor de mí también, así para ayudar al equipo. Les mando que nos apoyen hasta el último y espero también que me den la oportunidad para ayudar al equipo y para salir adelante y que nos apoyen siempre. El Poderoso de la Montaña hizo su debut en el Grupo H de la Copa con Nebol Libertadores. Mateo Restrepo nos tiene un análisis de lo que fue el partido de ayer ante Libertad. Hola, ¿qué tal amigos de VIN TV? En este espacio del programa oficial hablamos como siempre de la actualidad del plantel profesional independiente de Medellín. Un poderoso de la montaña que inició el andar en el Grupo H de la Copa con Nebol Libertadores. Entonces, infortunadamente en un partido en el que cometió un par de errores, terminó cayendo 2 por 1 contra el Club Libertad, equipo paraguayo. Resignó las primeras tres unidades y ahora en los cinco partidos que restan buscará la clasificación a los octavos de final del torneo más importante de nuestro continente. Un partido raro, en el principio Medellín no se acomodó, le cobraron dos veces y ya fue muy difícil remontar, ya fue muy difícil ir contra la corriente porque había que buscar el empate. En el segundo tiempo Jesús Murillo tuvo la oportunidad de cabeza, puso 2 por 1, Medellín sigue insistiendo pero no estuvo fino en la definición. Terminó resignando esas oportunidades y resignando esos tres puntos para que el equipo paraguayo se llevara ese botín. ¿Qué sigue para Medellín ahora? Tiene que enfrentar el día sábado a Millonarios por una nueva jornada del campeonato de primera división y el martes irá a La Bombonera, a Buenos Aires, para enfrentar a Boca Juniors en la segunda fecha de ese grupo. Está motivado el poderoso, quiere hacer obviamente la mayor cantidad de puntos, tanto en el rentado colombiano como en el torneo internacional y la invitación es a eso, a seguir apostando por el independiente Medellín, a seguir alentando al poderoso y a que obviamente todos rememos hacia el mismo lado. Un abrazo, que estén muy bien y tengan fe que todo esto va a mejorar. En días pasados estuvimos realizando el sorteo de una cena para dos solteros poderosos. Aquí tenemos a los ganadores. ¡Mucha suerte! Cada vez que te aliento a vos, entra en mi cuerpo una granidad. Cada vez que te aliento a vos, hay un momento de satisfacción. La Bombonera, a ver al poderoso, yo buscaría cinco niños que no conozcan en la Tanasio Girardot para poder llevarlos al estadio a un partido del medallo, que vivan la pasión que vivimos siempre los hinchas del rojo, cómo vemos el fútbol, cómo nos divertimos y convertir esos cinco niños que no han tenido la posibilidad de ir al estadio en herederos de esta pasión de ser hinchas del poderoso. Se dice que el rojo fue el primero de los colores en recibir un nombre. También se dice en la historia del fútbol colombiano que el Medellín es el decano del país. Con más de 100 años de historia y una hinchada que siempre está en las buenas y en las malas, hoy quiero decirles de corazón que quiero estar en la mítica Bombonera acompañando al poderoso de la montaña. Porque el rojo significa pasión, amor, poder, nobleza y sobre todo felicidad. Gana tiene en su emblema el color verde que significa esperanza, esperanza que no pierdo cuando el rojo salga a ganar a la bombonera y así mismo le apuesto a mis sueños y a mi suerte. Si Superchance la red gana y de inoficial me llena a la bombonera, prometo regalar tres camisetas de mi colección. Nos vemos en la bombonera. Chao. Hola, soy Juan Camilo Palacio, soy vendedor de tamales de acá en el municipio de Bello. Si Superchance me lleva a la bombonera, estaría dispuesto a no cerrar mi negocio si no ir a venderlos allá en la cancha, en la bombonera. Ánimo muchachos, que viva el poderoso, vamos a ganar. Siempre que entro a la noche, campeón, siempre te aliento con el corazón. Siempre perdido en una pasión, siempre... ¡Suscríbete al canal!